Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video por el canal, hoy es el día número 8 de la renovación y remodelación del jardín, como saben aquí estoy haciendo un jardín tropical, bueno lo estoy haciendo lo más tropical que se pueda con el tipo de planta que estoy trayendo y que ya les he mostrado a lo largo de todos los videos que han visto, ok? Bueno el día de hoy voy a estar preguntando lo que son estas siliconias, estas siliconias traje varias, traje muchas vaya y traje estos pequeños rizomas, ok? estos rizomas a pesar de que nacen así pequeños, crecen enormes, de hecho este rizoma es esta planta, ok? Esta es de color naranja, entre naranja y amarillo, a ver si le alcanzan a ver, la verdad que están muy grandes y están muy bonitas, esto todavía le falta que se abra y que crezca, ok? Las voy a colocar acá y voy a colocar otra palmera que tenía en la parte de adentro, la voy a colocar en la parte de acá de enfrente, ok? Una de estas palmeras, ahorita voy a ver cual, las voy a colocar en la maceta donde están las palmeras y colocarla dentro de la casa para que se desarrollen y crezcan, ok? Osea voy a hacer el cambio en este caso, si? Bueno chicos hoy es el día número 8, espero les guste y continuemos y comenzamos. ¡Gracias! 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 Si el video te esta gustando te invito a que te suscribas al canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.